Yo que soy de otro lado conozco más que Manuel Porque al primero que le jodió su hacienda Este envase fue al general Fidel Sánchez Hernández Allá por la hacienda de él estaba allí por De Chalate Country Club para abajo De Chalate Country Club para abajo tenía Fidel Sánchez Hernández No hombre Ahí tenía él, la hacienda A él le jodió, este envase le agarró toda la hacienda Le jodió la hacienda, Fidel Sánchez Hernández ¿Todo eso era de él quizás? No, más arriba Aquí estamos lejos Aquí estamos bien abajo No, para llegar allá a Chalate Country Club es allá de frente a Santa Rita Está Santa Rita a la derecha y está Chalate ¿Sí o no? Ese viejo tenía un helicóptero que el puente Colima se lo pasaba así ¿Verdad que tenía el terreno ahí de Sánchez Hernández? Bueno, para hacerle más específico, fíjese que yo todavía tengo por ahí Me llevé de la hacienda de él Hoy después estuve trabajando por ahí y me llevé dos cuartones Que eran de la hacienda de él Cuartones de madera de Conacaste Como el Conacaste no se pudre Y tengo todavía dos cuartones como de tres varas De altura que eran de la hacienda del general Fidel Sánchez Hernández Mira allá como le han hecho a la calle aquel terreno Mira que chulo Está rodeada Está rodeada, mire Está rodeada Es un terrenito, está rodeado Está rodeada ¿De qué no salida? Es como un saludo Aquí son todos estos terrenos que quedaron aquí adentro Los embalses tenían ¿Dónde embarcamos nosotros, Nelvi? Justo allá por la antena Ahí embarcaron Porque embarcamos allá Ahí embarcamos Pero qué chulada esta vista ¿Cómo mire esta chulada usted? Una vista que sus ojos Una vista que No he visto Guazapa 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 se le sube allá por los almendros Donde estuvimos Por la cresta verdecita Que se ve que le hace un quiebre allá En ese arribita Termina una parte más verde Y se mira una más verde de limón Allí en ese quiebre Que le hace así Allí hay un nacimiento de agua Allí llenábamos las caramañolas En ese peñón Hay una peña En la parte boscosa de lo verde Se pasan los verdesitos de limón Y a continuación De la otra peña Allí nace agua Allí llenábamos las caramañolas Las tirábamos De unos cinco minutos Para llenar cada caramañola Y por gotitas Le poníamos una hoja Para que cayera así Era poquito pero Era poquito Pero ahí llevábamos el puño de caramañola Y la llenábamos En esa cresta Porque para el lado de abajo Hay finca Pero y el roblar No es el copete de eso ¿Cómo no? El roblar No es este El roblar Es en aquel de llave Es en la parte céntrica De llave Ajá Que es la coronilla Ahí está Palo Grande Palo Grande está allá En el descenso Que tiene la elevación Ey Manuel ¿Crees que conoces algo Este moreno? No, que este conoce Todo el chalate Todo el salvador Este fuera bonita Con ese de el salvador Sí Palo Grande Todo el que conoce Se va a saber Que no estoy enganchado Se baja toda la frente De la mujer dormida Esa que así está en la historia Que es una mujer dormida O puede ser un hombre Porque pues nadie No se sabe Ey Este El camarada Santos ha venido Desde Nevada ¿Usted conocía aquí? Sí hombre Sí conocía aquí Aquí Esta era mi zona Zona de Todo esto Toda esta zona La conozco No hombre Era mi zona ¿En qué año estuvo usted de alta? 84 ¿84? Sí ¿Y todo esto se pasaron? Todo esto caminando Salir al Salir al cerrón Pero en aquellos tiempos Era allí en Chivo Digo Ahora es distinto No había caserillos Casi aquí Era entrar a las casas Quiero Caminando Y no había No había Las calles De Chivitas Eran polvosas Pues mire ¿Cuántos años después Ha venido Cámara? Ha venido Casi todos los años Ha venido Pero nomás A dar la vuelta A Chalate ¿Vieron aquí? No Aquí no había venido Mire Qué chula De estos campos Mire De Comatepe Allá Se mira la antena De Comatepe Allá Se mira la antena Se mira la antena Allí De Comatepe Media Estamos en esta vuelta Algo peligrosísima Pero seguimos Tener Que chula El Ellos